Un componente ideal para la alimentación infantil permite evidentemente que la persona tenga un desarrollo integral, no solo dentro del punto de vista nutricional, la distribución de los alimentos es óptima para el niño, sino también desde luego es muy útil dentro del punto de vista también inmunitario. Pero no solo hablamos en ese proceso de salud, enfermedad en cuanto a nutrición y también en cuanto a defensa, sino también por supuesto en la parte afectiva que ya hemos dicho que cumple un papel fundamental desde el momento mismo en que va el niño a empezar a lactar. Es por ello que voy a compartir con ustedes la pantalla para que sigamos este nuestro tema. Nos faltaba hablar un poquito sobre los beneficios de la lactancia materna, tanto para la propia mamá, por supuesto para el niño y también desde luego para la comunidad. Y en ese sentido vamos a empezar un poquito a hablar sobre este tema. Fíjense ustedes que dentro del punto de vista de la OMS y la UNICEF comentan que el uso adecuado de la lactancia materna en forma exclusiva hasta los seis meses y además con más alimentación complementaria a partir de los seis meses hasta dos años, inclusive más allá, previene 13 por ciento de las muertes infantiles en nuestros países. Las ventajas son innegables para el niño. Entendemos que con una lactancia exitosa el niño va a tener, por supuesto, una mejor calidad de vida dentro del punto de vista, por ejemplo, nutricional. El componente fundamental de la dieta es sobre todo su excelente división o distribución de las calorías en un porcentaje adecuado de proteínas, un 15 por ciento de proteínas, aproximadamente un 35 a 40 por ciento de grasas, igualmente un 40 a 45 por ciento de hidratos de carbono. Eso le permite, por supuesto, lograr una buena digestión. Además, la característica de sus componentes le permite una buena digestión y nutrición. Es un método excelente para prevenir infecciones porque hemos comentado de que hay muchos factores en la leche materna que previenen justamente las infecciones. ¿Alguien me podía comentar cuál es alguno de ellos como método preventivo de infecciones? ¿La vitamina D, doctor? La vitamina D, Adriana, nos dice, es muy útil, por supuesto. Ya habíamos dicho que no hay gran cantidad de vitamina D en la leche, pero es muy fácilmente asimilable, lo cual permite, evidentemente, que inclusive el calcio y el fósforo que están en la leche materna, pues logren ser asimilados correctamente. Pero además habíamos hablado que la vitamina D es esencial dentro del punto de vista inmunitario, inclusive, ¿no es cierto? ¿Algún otro elemento que tiene que ver con la inmunidad, aparte de la vitamina D? Quizás, doctor, la IgA. Ya, perfecto. Las inmunoglobulinas en la leche materna son muy variadas, ¿no es cierto? No solo está la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, sino también la inmunoglobulina A, que son inmunoglobulinas ya maduras, vale decir, que ya son específicas para prevenir las infecciones en los niños. O sea que sí, la madre le pasa grandes cantidades de estas inmunoglobulinas. Algo más que habíamos dicho, hemos hablado de la vitamina D, inmunoglobulina. ¿Lisocimas? Ya, la lisocime, hemos dicho que es excelente, ¿no es cierto?, como bacteriostático, por el hecho de inhibir la replicación viral especialmente, pero también hemos dicho que es un bactericida, porque permite la destrucción, al dañar la pared de la bacteria, pues permite su destrucción también. Evidentemente, la lisocima es un elemento muy importante. ¿Algo más? ¿El factor de crecimiento? Ya, el factor de crecimiento epidérmico también permite una mayor madurez digestiva y además una mejor resistencia física como primer barrera de defensa del intestino hacia las infecciones. Y la alfa-lactoglobulina, les decía que es muy importante también para la defensa tanto de virus, bacterias y parásitos. Como ven, entonces, ustedes son múltiples los factores que van a permitir evitar las enfermedades en los niños. Sin embargo, también se ha visto que es muy efectiva para evitar los problemas alérgicos, ¿no? Sobre todo el eczema tópico y el asma, que son tan frecuentes actualmente en los niños y están muy relacionados con el uso de leches de fórmula. Los componentes son homólogos, vale decir, son de la misma especie. Por lo tanto, es muy poco probable que puedan generar alergia en el niño. Los componentes heterólogos, vale decir, las leches de fórmula o las leches vegetales, sí pueden generar alergia en los pequeños. También se ha visto que es muy útil en la división de un nuevo embarazo. ¿Cómo estaría en ese nuevo, impidiendo la lactancia, un nuevo embarazo? ¿Alguien me puede decir aquello? Nos explicó que al ser la prolactina liberada desde la hipófisis, entonces a su vez se van a liberar las hormonas coriónicas humanas. Entonces, estas son las que realmente van a actuar como prevención para el embarazo. Pero que si la madre no tiene un nivel adecuado de prolactina en la sangre, por ende tampoco va a tener, no va a estar eliminando las otras hormonas. Entonces, ahí se puede quedar desprotegida. Correcto, es así, está muy bien. Ese es el mecanismo, Adriana, por el cual también la lactancia evita el embarazo. La liberación de la gonadotrofina coriónica humana va a permitir, por supuesto, que la mujer todavía en esa lactancia materna exclusiva y con una prolactina alta no pueda embarazarse. Y en ese sentido, por eso se recomienda insistentemente que las tomas sobre todo sean nocturnas, que es cuando más se libera, ¿no es cierto?, la prolactina y además sean muy frecuentes. Aparte de eso, el aspecto económico también muy importante, obviamente es un menor costo. ¿Tienen ustedes una idea de cuánto puede costar una lata de leche de inicio para los bebés hasta los seis meses de edad? ¿Alguien tiene una idea? ¿Mayor a 80 bolivianos, doctor? Sí, en realidad entre 140 a 190 en dependencia de la leche que utilice. ¿Y cuánto creen que dura una lata en un niño alimentado con leche de fórmula exclusiva? Vayamos a pensar 180 en un promedio. ¿Un mes? Ya, un mes, una semana. Tres días, chicos, tres días dura la latita. Son de 800 gramos las latas, tres días les dura. O sea, imagínense esa cantidad. O sea, estamos hablando de un presupuesto de 180 por cada tres días, o sea, mensualmente 360 bolivianos. O sea, semanalmente 360 bolivianos. Y mensualmente más de 1.500. O sea, que imagínense ustedes el presupuesto solamente en leches, que es realmente un elemento muy preocupante, ¿no? Que es muy costoso, por supuesto, y muy difícil de poder alcanzar para las familias. Y, desde luego, su factor inhibitorio del cáncer de mama, habíamos dicho, y también del cáncer de coliterino. Ahí les hago un resumen de estas ventajas para el niño, para la madre, ¿no es cierto?, que es muy importante. El sangrado, tal vez, en la madre desde el comienzo, ¿no? Evitar el cáncer y, además, el bienestar que ella siente, por supuesto, hablar de lactar y también las ventajas para la familia. Permite, imagínense, ese momento de la lactancia. Es un momento muy ideal para reunirse entre todos. Y, por supuesto, para la sociedad, que permite lograr una sociedad más limpia, más pura y, desde luego, con un núcleo familiar bien cohesionado. Esto es lo que hablábamos del método MELAN, ¿no es cierto?, para evitar el embarazo. Hay estos tres requisitos fundamentales para que el método sea efectivo. Se los pongo aquí porque es muy común que las mamás les pregunten, les digan, doctor, estoy con lactancia materna exclusiva, ¿conro el riesgo de embarazarme o no? Ya tengo un mes de posparto. Hay esa posibilidad. Recuerden que tiene que tener tres requisitos. Que el niño sea menor de seis meses es muy importante. Segundo, que la lactancia materna sea exclusiva. Con lactancia mixta, obviamente, no va a haber la suficiente cantidad de prolactina y la gonadotrofina coriónica y, por lo tanto, puede haber embarazo. Y la tercera es que la mamá no tenga periodos menstruales. Los tres requisitos nos dan un 98% de efectividad en este método para evitar el embarazo. Ahora bien, ¿toda enfermedad o toda madre puede dar el pecho? Lamentablemente no. Por supuesto, hay contraindicaciones de lactancia. Aquí lo que dice no significa que no puede dar lactancia. El VIH es un hecho controversial a veces porque ustedes, al leer sobre el VIH, van a ver que sí, en algunos lugares se promueve el uso de la lactancia materna con una madre con VIH y el niño negativo se promueve que el niño lacte. ¿Por qué? Porque hay que sopesar los riesgos y los beneficios de la no lactancia. Es decir, en una lactancia corre el niño el peligro de adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana a través de la leche materna. Sin embargo, corre el peligro, si no lacta, de tener enfermedades mucho más serias en dependencia de cuál es la característica donde vive por no haber recibido la lactancia materna. O sea, que habrá que sopesar riesgos y beneficios. ¿Puede ejemplificarnos? Sí. Digamos, tenemos una familia que tiene disponibilidad de poder acceder a una leche de fórmula adecuada para el niño. Hay un ambiente de protección muy marcado con un cuidado bastante exquisito para el pequeño. Probablemente podamos, lamentablemente, prescindir de la leche materna. Pero si es un niño que vive en un ambiente muy hostil, donde la posibilidad de adquirir otro tipo de enfermedades es muy alta y morir, por ejemplo, por una diarrea o por una neumonía, etcétera, que podrían ser protegidas por la lactancia materna, obviamente decidiremos que continúe con la lactancia materna. La hepatitis B, ¿se puede dar lactancia materna? El que dice sí, quiere decir que sí se puede dar y solo que hay un requisito. ¿Cuál era, chicos? ¿Se acuerdan? Hemos llevado en vacunas. La inmunoglobulina. Ya que esté con una inmunidad pasiva y activa recibida, ¿no es cierto? Vale decir que el niño haya recibido en forma pasiva los anticuerpos del donante, vale decir que haya recibido gamma globulina hiperinmune, pero que también, obviamente, haya recibido inmunización activa, como es la vacuna para la hepatitis A, o la hepatitis B, mejor dicho, en el momento mismo de nacer, a los pocos minutos. La hepatitis B, o la hepatitis C, mejor dicho, por supuesto, también contraindica la lactancia, pero valorando riesgos y beneficios, así como el cáncer de mama. Elemento también discutible, porque cuando ustedes leen sobre el cáncer, sobre la quimioterapia, hay quimioterapias que sí puede utilizarse, seguirse con la lactancia materna, y hay otros que da una contraindicación temporal hasta que pase el tiempo de la quimioterapia. El citomegalovirus no es una contraindicación para la lactancia materna. La varicela es una contraindicación, la lactancia materna, pero no la leche materna. No sé si entienden este concepto. O sea, vale decir, no contraindica en una varicela la leche materna, pero sí contraindica la lactancia materna. ¿Entienden, verdad, el concepto? Quiere decir que una mamá no puede darle el pecho directamente, una mamá que tenga varicela no puede darle el pecho, porque evidentemente ya tiene en su piel, en las lesiones, la posibilidad de transmitirle al niño la varicela. Pero, Doctor, disculpe, se ha cortado su internet. El alcoholismo, la tuberculosis también están contraindicadas, sobre todo antes de iniciar el tratamiento. Si, digamos, ustedes tienen una mamá que se le ha detectado tuberculosis y ustedes van a empezar el tratamiento, deberá suspenderse la lactancia materna hasta que inicie el tratamiento la madre. Se recomienda volver a dar la lactancia materna una vez terminada el primer mes de tratamiento de la tuberculosis. O sea, después del primer mes de tratamiento ya puede el niño recibir leche materna. Y, por supuesto, enfermedades mentales severas. Puede ser una contraindicación temporal hasta que la mamá supere su estado o puede llegar a ser inclusive definitiva. Estas son las contraindicaciones. Doctor. Alguna duda. Dígame. Doctor, disculpe, ¿puedo volver a repetir desde la parte de la varicela? Es que justo se cortó su internet. Ah, vaya. A ver, vuelvo a comentarles. Es que estoy con el internet en mi celular, en otro lugar, y me parece que justo entran las llamadas y se pierde el internet. Bueno, les decía que la varicela está contraindicada la lactancia materna, no la leche materna. Me dejo entender. La leche materna no contiene el virus de la varicela, por lo tanto, la mamá sí podría extraerse y otra persona le da esa lechecita al bebé, pero no puede darle directamente del seno, porque recuerden que el virus está en las lesiones vesiculares de la varicela. O sea, el niño podría contagiarse al estar en contacto con la piel de la mamá, pero por supuesto, la leche no se contamina, por lo tanto, la leche sí puede recibir. Les decía lo mismo, el mismo concepto para el herpes simple. Es una mamá que tenga herpes, ¿no es cierto?, no puede dar de succionar porque se va a contagiar al niño si el herpes está en el seno. Entonces, tendrá que sacarse la leche y darle al bebé. Les decía que la tuberculosis también se contraindica mientras la mamá no esté en tratamiento. Si la mamá ya está siendo tratada después de un mes, ya puede dar el pecho. O sea, digamos, si ustedes tienen una madre que no está tratada, no puede dar el pecho. Primero, tienen que tratarle durante un mes. Obviamente, el tratamiento no dura un mes, ya saben ustedes, ¿no es cierto?, dura de seis meses a un año en dependencia de cuál esquema estemos utilizando. Pero básicamente, a partir del mes de iniciado el tratamiento, ya puede volver a darle la leche y la lactancia materna. Y la enfermedad mental severa, les decía, que está contraindicada parcialmente hasta que la madre recupere su estado o definitivamente, si el estado ya es irreversible, el estado de la madre se hizo distinto. En las técnicas de lactancia... Disculpe, doctor. Una consultita de la anterior diapositiva. Si la madre no puede dar de lactar, ¿cómo se va a estimular la producción de prolactina para que ella tenga la leche en las lesiones que nos mesen, ¿no? Es una dificultad porque el peligro que corre la madre al extraerse la leche es como no hay el estímulo de succión, evidentemente puede perder la leche. Hay, recuerden ustedes, una etapa crítica donde puede ocurrir eso. ¿Cuáles son? Los primeros dos meses a tres meses de lactancia. Más allá de esto, ustedes, o sea, no es tan seguida. Los mamás van a venir donde ustedes le van a decir si, doctor, así tomaba 12 veces en los primeros dos meses, pero después ya no quiere, doctor. Toma cada tres horas. ¿Por qué? Porque en realidad el niño automáticamente ya siente mayor saciedad porque recibe un mayor volumen de leche. Y usted mira entonces la prolactina deja de producirse. No, ya se ha establecido la prolactina y por lo tanto continúa en su secreción constante. Evidentemente, lo ideal es darle muy seguido, ¿no es cierto?, la lactancia, pero nos queda la esperanza de que esta mamá ya esté con una sólida producción constante de prolactina y de esa manera la ausencia del reflejo de su producción por el lapso que va a durar. va a darle 14 días, ¿no es cierto?, el pecho para luego ya volver a dar nuevamente la lactancia. Pero sí, corre el riesgo, por supuesto. Doctor, disculpe, ¿y en caso de la tuberculosis de que la madre, por ejemplo, le falta todavía su esquema de tratamiento por decir unos tres meses o dos, entonces aquí igual se vería disminuido lo que es la prolactina o qué tendríamos que hacer en este caso? Sí, recuerden, la mamá puede dar el pecho si ya está un mes de tratamiento. Durante un mes, por supuesto, va a tener que suspender. Digamos, estaba lactando, la mamá le estaba dando el pecho, pero se ha detectado que tiene de su madre durante un mes. Obviamente, se le hace estudios al niño porque podría haberse contagiado tiene una tuberculosis, los antituberculosos a la madre y se separa, vamos que al niño o no, pero continúa la lactancia materna. Mira, doctor, ¿cómo haría la madre? Su pregunta era seguramente, Valeria, ¿cómo haría la madre para seguir teniendo leche si el bebé ya no le está lactando? Tiene que extraerse la leche. Acuérdese que hay un factor inhibidor de la lactancia materna en la leche, y si usted no se extrae completamente la leche que el bebé no succiona o en este caso con la tuberculosis ella no se extrae todo, pues corre el riesgo de perder la leche. Por lo tanto, hay que recomendarle a la mamá que sí existe, le diremos, sí existe la posibilidad que pierda la leche, señora, pero necesariamente tiene usted que extraerse para lograr continuar con esa producción láctea que usted necesita para cuando retorne la lactancia porque va a volver, señora, de aquí a un mes, va a volver a darle de aquí a un mes, nos va a decir la mamá pero si sigo el tratamiento igual, señora, ya puede darle. Las drogas que está usando usted, ninguna de ellas, streptomicina, isoniazida, piracina, sinina, rifampicina, no contraindican la lactancia materna. ¿De acuerdo? Se puede, se puede dar de lactar, por supuesto, un niño tuberculoso lacta igualmente, no es más, la mamá le está proveyendo protección en realidad a su niño a través de las inmunoglobulinas, sí debe continuar la lactancia. Usted mira, doctor, la protección en la tuberculosis también es inmunidad celular, pero recuerden que la leche también tiene anticuerpos, pero también tiene células de la línea T, por lo tanto, desde luego, los CD4 van a seguir pasando de la leche hacia el bebé, o sea que un niño tuberculoso puede continuar la lactancia materna. Sí, doctor, se prefería si el niño es tuberculoso y la madre tuberculosa y el primer mes se le podría dar? Claro, se le puede dar porque ya está enfermo el pequeño, ¿no? Es más, la madre seguro va a producir anticuerpos mucho más antes y va a tener linfocitos T, CD4 antes de que el bebé, o sea que le va a ayudar también en ese sentido. Sí pueden, si ambos están enfermos, puede continuar la lactancia. El aislamiento fue para evitar que se contagie, ¿no es cierto? Pero como ya está contagiado, pues debe continuar dando el pecho. Está bien, gracias, doctor. El concepto es muy parecido, usted mira, doctor, en una madre que está con coronavirus, se suspende la lactancia, no, se continúa la lactancia. La lactancia está indicada en mujeres que tengan coronavirus activo, o sea, siguen dando el pecho a sus bebés. Bien, entonces, no de nada. Doctor, dígame, dígame. Doctor, buenas tardes, una pregunta. Con todo gusto. Si en ese mes la mamá ha perdido la leche y podría dar de nuevo al bebé, digamos, su pecho y haya reflejo de succión, ¿podría producir de nuevo leche o ha perdido definitivamente la leche? Toca usted un aspecto muy importante que es la relactación. La relactación, le cuento, es algo muy habitual. Yo les voy a poner un ejemplo muy característico. Resulta que están ustedes, jóvenes, todas estudiando y resulta que una hermana no puede dar el pecho, ha tenido que viajar al exterior y ustedes dicen, yo le podré dar el pecho a mi sobrinito y le cuento que ustedes pueden darle su pecho y nunca se han embarazado. O sea, están ahorita todas ustedes no embarazadas y pueden dar el pecho. Por supuesto, se puede dar el pecho. El embarazo, recuerden, prepara la lactogénesis 1, ¿no es cierto? Pero cuando no hay embarazo, la mujer ya tiene todo su sistema para producción de leche intacto. Por lo tanto, al succionar el bebé a una mujer que nunca ha dado el pecho, pues automáticamente va a ir engatillando la liberación de prolactina y ocitucina y inhibiendo del estrógeno progesterona. O sea, que después de un tiempo, la mujer que no se ha embarazado, y estoy hablando de una no embarazada, puede llegar a tener leche. Es muy común en las madres que adoptan niños. Actualmente, hay muchas mamás que adoptan niños porque, claro, por la actividad laboral se han embarazado, se han casado muy tarde, dicen, doctor, ya no puedo tener niños y el obstetra me ha indicado de que ya no voy a tener, ya no voy a poder ser mamá, pero quiero tener un bebé y lo he adoptado y quiero darle el pecho. ¿Puedo? Nuestra respuesta es, sí, señora, por supuesto, dele el pecho. Tenga paciencia, primero, ofrézcale el seno, que el bebé la acte, la acte, la acte, hasta que se canse y luego reciéndele la fórmula y trate de darle en vasito o en tacita y en la siguiente vez que tenga que dar de lactar otra vez ofrézcale el pecho y así sucesivamente. ¿En qué tiempo se ha visto, me dirán ustedes, doctor, que ya la mamá llega a tener una buena producción de leche a partir de los 15 días de haber iniciado ese ejercicio de dar el seno? Lo mismo es aplicable cuando pierde la mamá la leche, en este caso por tuberculosis. Puede volver a ser re-lactación. No sé si está claro el concepto. Sí, doctor, gracias. No, de nada, pues. Bueno, entonces, sí, dígame, dígame. Una pregunta más. Con relación a esto de la re-lactación, en el caso de que el niño se haya tenido que alimentar con leche de fórmula, ¿es fácil que se vuelva a habituar a lactar de la madre? Sí, se habitúa, se habitúa. Habitualmente, piensen, le cuesta inicialmente, porque se ha acostumbrado ya al biberón, si es que le daban en biberón. Es mucho más fácil cuando el niño se estaba alimentando con vasito. Ahí es mucho más fácil que agarre el pecho. Se acostumbra mucho más fácilmente. Cuando están con biberón, les cuesta más. Pero habitualmente, en ese momento que estamos haciendo la relaxación, tratamos de que el bebé ya nunca más reciba biberón, que reciba la leche en tacita o en vasito para lograr. Ahora, usted mira, doctor, esto de la tacita, el vasito parece muy teórico. Es real. Cuando vayan ustedes ahora al internado, a los hospitales, chicos, ningún hospital va a dar un biberón. Ustedes van a entrar a la maternidad y van a ver mujeres que no están pudiendo dar de lactar con su vasito al lado, dándoles lechecita a los bebés. O sea, ya no está prohibido los biberones en las maternidades. Se utilizan básicamente tazas o vasitos. Esa es la forma de algo. Jeringas, hay hospitales que utilizan jeringas. ¿Hay hospitales que utilizan biberón? Sí. En Sucre hay algunos hospitales que utilizan biberón que no promueven el uso de la lactancia materna, hay que ser sinceros. Pero la mayor parte de las maternidades básicamente en Sucre, el hospital ginecobstétrico y el hospital de la Jastambo utilizan taza o vasito. No se utiliza biberón. En clínicas privadas yo voy a las clínicas habitualmente a atender a mis pequeños y veo que están todos con biberón. Nadie está con vasito y cuando les hablo a las mamás que yo he atendido de que bueno que no va a poder dar pero entonces dele señora en tacita me miran extrañados y me dicen ¿por qué doctor? porque el pediatra anterior me indicó que debo seguirlo. Usted igual me ha dicho que puedo darle biberón. Les tenemos que explicar pues por qué no puede. Y lo comprenden por supuesto al igual que ustedes lo han entendido. ¿Alguna duda más? Gracias doctor. No de nada. Entonces miren esto es la técnica de la lactancia. ¿Cómo vamos a orientar a las familias a las mamás para que lacten? Evidentemente la técnica de la lactancia es muy importante y contempla varios aspectos. Primero la postura luego la posición la succión y el agarre. Son cuatro otros aspectos que debemos considerar. Mira, sí, la postura la posición la succión y el agarre. Son los cuatro aspectos a tomar en cuenta en la lactancia materna. Postura hace referencia a la postura de la madre. O sea, ¿cómo va a estar la mamá? La postura de la madre como ven ustedes las imágenes puede ser echada, puede ser sentada, puede ser apoyada en un sillón, ¿no es cierto? Puede ser agarrando al bebé en forma vertical ahorcajadas en su pierna o puede estar echada de espaldas, inclusive de espaldas. Depende de la mamá y del niño también porque no toda mamá puede dar sentada. No, no puedo doctor, me dicen las mamás yo tengo que dar en posición echada porque si no, no me acostumbro, no puedo dar de otra forma. Y hay algunas mamás que me dicen, doctor, yo evidentemente tengo que dar inclusive así de barriga a mi bebé. Es la única forma en que encuentro para dar el pecho y la acta muy bien. O sea, que en realidad la postura tiene que tener por supuesto algunos requisitos importantes. Estoy hablando de postura del niño, de la madre mejor dicho. Primero, por ejemplo, si está sentada como esta señora ella le está agarrando en una técnica que se llama la pelota de fútbol americano. La está agarrando al niño de esa manera. Pues ella tiene que tener un buen apoyo en su en su sector de antebrazo y codo para que no se canse al sostener el bebé. Y por supuesto ella tiene que estar bien apoyada. Esta señora le da sentada pero recuerden tiene que tener un banquito para poder ayudarse porque si no va a agarrar solamente de los brazos y claro imagínense cómo va a quedar después de 20 minutos de esos pobres brazos adormecidos. Entonces tiene que ayudarse con las rodillas. Por eso se le coloca a la mamá en los pies en sus pies un taburetito para que esté con las rodillas levantadas. Chicos, esta es la técnica de la pelota de fútbol americano donde fíjense el cuerpo del bebé que está lateralizado está exactamente en la axila de la madre entre su brazo y la zona axilar ¿no es cierto? Sus pies detrás de ella y de esa manera ella con su mano está agarrando el cuello cabecita de su pequeño y con la otra mano puede guiar el seno también. Este bebé está en horcajadas o sea, vale decir está sentadito y la mamá le está dando apoyada en la espalda ¿no es cierto? Y sujetando al niño con los brazos y esta mujer está ella echada y el bebé está encima de ella echado también ¿no es cierto? Es decir son técnicas que se utilizan para la lactancia habitualmente esta técnica donde ven que la mamá está echada y su bebé encima barriga con barriga ¿no es cierto? se utiliza cuando la madre tiene una producción excesiva de leche y el niño se ahoga a lactar ustedes van a ver y seguramente a alguna de ustedes les va a tocar que cuando den a sus niños les sale tan fuerte la leche tienen unos conductos galactóforos tan grandes que salen unos chisguetazos y claro el bebé se quiere ahogar entonces cuando sale así se recomienda que la mamá esté recostada ¿no es cierto? echada y el bebé esté encima así disminuye la presión con la que sale la leche hacia el bebé esta técnica que es la técnica del caballito se utiliza porque el niño está ahorcajadas en el muslo de la madre se utiliza para niños que tienen labio leporino y paladar hendido porque un niño con labio leporino y paladar hendido también lasta ¿no es cierto? es natural porque no lo van a operar en ese momento se operan generalmente cuando ha alcanzado un peso ideal generalmente al mes de haber nacido y ¿qué va a pasar con el paladar hendido entonces ese tiempo? se va a ahogar claro si le da de echado se va a ahogar pero por eso tienen que darle de sentaditos ahorcajada en la pierna de la mamá y ella sujetándolo bien en su espaldita esta posición la mamá fíjense esta postura mejor por dicho la madre está bien apoyadita con un almohadón ¿no es cierto? y en la espalda también tiene almohadones para que le den sostén es muy usada en nuestro medio la mayor parte de las mamás dan en posición hinchada y realmente tienen que tener un apoyo en el brazo y también un apoyo en la espalda para no cansarse y la rodilla superior por supuesto tiene que estar flexionada sin un dolor de cadera terrible o sea que es muy importante tomar en cuenta esos aspectos en la postura de la madre ¿no es cierto? y la posición se refiere al bebé ¿no es cierto? que es muy importante que el bebé tenga algunos criterios de posición aquí los vamos a ver mejor primero que el eje del cuerpo del bebé sea igual que el eje de la carita de la cabecita del niño o sea ¿a qué me refiero? que el niño no puede estar así ni puede estar así ni así ni así tiene que estar en el mismo eje así tiene que estar porque si no no va a poder deglutir tiene que estar muy rectito el bebé su cuerpo tiene que estar muy recto y eso debe vigilar la madre en cualquiera de las posiciones que estamos hablando segundo o las posturas maternas o las posiciones del bebé segundo el cuerpo del niño tiene que estar pegado al cuerpo de la madre tiene que estar pegado adherido al cuerpo de la madre y por qué es esto me dice usted porque recuerden que la boca del niño admite no solo el pezón porque si no claro solo le mordería a la mamá sino que admite la areola mamaria usted está metiendo en su boca no solo el pezón sino la areola piensen ustedes el pezón llega casi junto a la úvula hasta ahí le llega al bebé el bebé lacta con la lengua ordeña a la mamá con la lengua presionando el seno hacia la zona del paladar por lo tanto es muy importante que ustedes tomen en cuenta ese aspecto para lograr una buena succión o sea vale decir que el bebé esté pegado al cuerpo de la madre y además en el mismo eje hemos dicho ¿no es cierto? esos son elementos muy importantes y por supuesto que el bebé esté sujetado no pueden dejarlo o sea la mamá haciendo cualquier cosa y el bebé ahí no pues se va a ir alejando naturalmente el bebé y por supuesto va a ir dejando de tener una buena succión o sea que es muy importante que el bebé esté bien sujetado aquí fíjense la mamá lo está sujetando ¿no es cierto? con este brazo aquí la mamá lo está sujetando aquí también la mamá lo está sujetando aquí igual o sea en toda postura pues debe sujetarlo aquí no puede sujetarlo porque ya la cama le está sujetando al niño pero evidentemente puede hacer esta postura ¿no es cierto? en decúbito ventral es bien compleja para la mamá sí es bien agotadora ¿no? porque mire cómo se apoya la mamá no se puede apoyar en el bebé se está apoyando con el otro brazo a la cama pero hay mamás que cuando tienen muy poquita leche es la mejor forma que encuentran para dar leche a su bebecito ¿no? alguna alguna pregunta esta es la de cuatro patas se llama boca arriba del bebé así se llama esa boca esta postura alguna duda esta es la mano de bailarina esta que ven aquí ustedes aquí o sea va a decir la mamá está agarrando su seno pero a su vez está agarrando al bebé para que permanezca justo en su boquita le va estimulando para que siga funcionando un rato le mueve así para que el bebé vuelva a funcionar esa es la posición ¿de acuerdo? postura y hemos visto varias posturas en la mamá posición el bebé tiene que estar recto pegado su cuerpo y su cara al seno de la madre y al pecho de la madre ¿sí? ahora vamos a ver el agarre el agarre también es muy importante ya les decía que para iniciar el agarre ¿qué haríamos? a ver ustedes ¿qué me dirían? ya se han colocado ustedes cómodamente ustedes las mamás los papás igual que pronto van a ser papás están ayudando a la señora para que se ponga bien ella está bien apoyada y ha buscado apoyos para los brazos y ha decidido darle sentado ¿no es cierto? entonces le agarra con el brazo y ¿cómo inicia la lactancia? ¿alguien me puede decir? quizás el tercer día colocando la cabecita hacia el lugar del aerola ya le coloca la cabeza y luego luego ¿qué haría Valeria? bueno creo que las mujeres hacen como una presión a nivel de lo que es el seno y le meten a la cabecita ¿no ves? en realidad no tienen que recordarlo y hacerlo o sea voy a explicar ustedes este aspecto porque yo les pregunto a ustedes y no tienen todavía idea ustedes creen que las mamás que tienen sus bebés tienen idea tampoco entonces alguien tiene que explicarles ellas van a hacer lo que puedan algunas les van a meter ahí van a abrir su boca le van a meter ahí adentro el pezón van a hacer de todo para tratar de que agarre pero hay una técnica para el agarre para esto que estamos viendo el inicio del agarre ¿qué hay que hacer? el bebé está recto está pegado ¿no es cierto? su cuerpo al de la madre su cabecita en el mismo eje que el cuerpo la mamá está bien apoyada ¿y qué hace? primero acerca la carita del bebé hacia el labio superior y rosa el pezón digamos que este es el pezón rosa el labio superior solo le hacen rosar el labio superior ¿qué creen que va a ser el niño? ahí hay un reflejo que lo hemos mencionado ¿cuál es? el reflejo de búsqueda ¿qué va a hacer el niño al sentir el rosa en el labio? ustedes ahorita sentirían un rosa en su labio rechazan ¿qué le pasa? ¿no? ¿qué están haciendo? pero el bebé cuando ustedes le hace esto ¿qué creen que hace? abre su boca no va a tratar de buscar es un reflejo de búsqueda entonces va a abrir la boca grande grande va a abrir así ¿qué hace la mamá? inmediatamente le empuja hacia adentro al bebé eso es lo que hace de tal manera que al bebé lo encuentra con la boca muy abierta si le rosa y el niño sigue con los labios cerrados lo separa un ratito otra vez le vuelve a rosar el labiecito suavemente el niño percibe olor del seno ya les he hablado de que hay unas glándulas de Montgomery que tienen un olor característico de cada mamá y el bebé percibe el olor de la leche y de la glándula de Montgomery y claro se le despierta el reflejo de succión inmediatamente es natural es un proceso con el que ha nacido por lo tanto va a abrir su boca y al abrir la boca la mamá le mete la cabeza dentro del seno le empuja ella misma le impulsa hacia adentro de tal manera que el bebé ha quedado como esta imagen con la boca bien abierta bien abierta y hasta adentro y la mamá no le suelta el bebé se sorprende ha entrado todo dentro de su boca pezón areola mamaria y ahora la mamá va a seguir agarrando por supuesto al bebé y va a ver eso es agarre que los labios estén vertidos especialmente labio superior ¿a qué se refiere vertido? aquí lo vemos en más grande volcado hacia afuera no así no no está así está con los labios volcados hacia afuera fíjense bien están vertidos labios hacia afuera volcados doctor ahora me escucha sí doctor justo se cortó la parte de los labios vertidos son las llamadas pero no me atrevo a poner modo avión porque se va a perder el internet también o sea que no hay forma de que pueda hacerlo pero les decía entonces que los labios vertidos segundo por debajo del labio inferior no es visible fíjense ustedes la areola mamaria no es visible solo es visible en el labio superior ese es otro requisito de un buen agarre ¿de acuerdo? ya estamos dos reglas ¿verdad? la areola mamaria solo visible en la parte superior y no visible en la parte inferior o más visible usted mira doctor es una mamá con una areola tremendamente grande bueno entonces más visible en el labio superior que en el labio inferior porque su areola va hasta aquí entonces claro ahí ya no va a poder meter todo ¿no ve? pero es esa característica tercero el mentón está chocando chocando con el seno o sea vale decir el pezón está chocando con el seno y las fosas nasales están mirando directamente al pezón y a la areola o sea sus fosas nasales miren están en dirección directa con la areola mamaria ¿de acuerdo? esos son los requisitos para un buen agarre un buen agarre ahora ¿cómo verifico si el bebé está sacando leche? o sea realmente estará sacando leche aquí les voy a mostrar me parece una imagen ¿no? no hay esa imagen al respecto uno un elemento muy importante para darse cuenta que el bebé está sacando leche es que sus mejillas esto las mejillas estén abombadas abombadas no estén hundidas tienen que estar abombaditas ¿qué pasa si se están hundiendo me dirá usted quiere decir que no está logrando sacar nada está chupando por eso se entran sus mejillas pero no logra extraer nada eso no pueden ver ¿de acuerdo? y tienen que sentir como el bebé deglute con una succión lenta profunda y con pausas ¿a qué se refiere eso me dirá usted? que el bebé no succiona como loco todo el tiempo sino que succiona unas 3-4 veces para y deglute otra vez succiona para y deglute otra vez succiona para y deglute siempre hace eso ¿qué pasa? usted me dirá doctor si yo tengo un bebé que está chupe 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 y no para quiere decir que no está sacando leche ¿y qué hacemos? retire al niño y vuelva nuevamente a colocarlo quiere decir que está mal posicionado y eso ha impedido que saque leche no saca nada entonces claro el pobre bebé no puede lactar bien entonces ese es un elemento muy importante la succión y el agarre este bebé que están viendo ahí ¿qué tal está agarrando el pecho? este de aquí ¿qué les parece? bueno los labios pese a que están divertidos pero no está ocupando según yo toda la areola mamaria del labio superior el pezóncito nada más está agarrando ¿no ves? está mordiendo a la mamá no hay un buen sello de tal manera que claro la pobre mamá va a tener que terminar con un 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 ¿me escucha? ahora sí ahora sí doctor saben que me están llamando de la clínica y todo el tiempo me llaman de beberse pues estoy delicado en mi recién nacido pero claro suena y suena y suena y ya no se puede cortar bueno entonces esa es la característica que deben tomar en cuenta ¿de acuerdo? o sea vale decir que haya un buen agarre una buena succión ¿no es cierto? que es lo que acabo último que les acabo de decir y desde luego una postura y una buena posición ¿sí? ¿alguna duda hasta ahí? ¿tienen dudas chicos? ¿queda claro? doctor en los niños con labio leporino bien nos decía la posición pero si estos no podrían llegar a alcanzar bueno a abarcar todo lo que es la areola mamaria entonces ¿cómo podríamos verificar? en realidad miren el labio leporino si bien representa una dificultad ¿no es cierto? en la lactancia pero el problema no es tanto el labio leporino el paladar el nido es la dificultad porque en realidad el bebé tiene que meter en su paladar el pezón y la areola de la mamá entonces cuando no hay ese pezón y ahora hay alguna dificultad sin embargo con la posición de caballito el bebé está en posición adecuada para poder lactar ¿hay alguna otra solución alguna otra forma que pueda mejorarse este hecho? si la colocación de un neopaladar actualmente los odontólogos crean de silicona paladarcitos que le ponen al bebé para el momento de la lactancia se le ponen un neopaladar para que el bebé se adapte a la lactancia luego se le retira pero si puede ser una forma adecuada de poder dar la leche al bebé esa es una de las formas que se utiliza gracias doctor no de nada alguna duda más que tenga estos son algunos problemas durante la lactancia los dolores de pezón ¿qué quiere decir eso? que en realidad el bebé está lactando más está lactando mal mejor dicho no está agarrando bien y por eso puede doler los pezones porque el niño está con una sensación de morder el pezón y no está agarrando la aérea o la mamaria o también puede ocurrir que no suelte el pecho o sea todo el tiempo está metido en el pecho y claro va a macerar la humedad el seno de la mamá y le van a doler y en ese sentido ese es uno de los inconvenientes que puede tener la mamá ¿qué se debe hacer? corregir estos defectos en la lactancia tratar de que el bebé esté con una mejor posición una mejor postura y un buen agarre la congestión mamaria a veces la mamá se llena de tanta leche que está totalmente dura roja rojo el seno congestionado y el bebé no logra acabar la leche ahí yo les decía ¿qué hay que hacer? la mamá tiene que extraerse la leche que le sobra se ve que le sobra leche el bebé está lactando bien está engordando bien pero la mamá tiene más todavía de lo que el bebé ya puede tolerar por lo tanto la mamá debe sacarse la leche en congestión mamaria la recomendación es sacarse la leche obstrucción de los conductos esa es otra realidad a veces la mamá al comenzar la lactancia trata de dar el pecho el niño ha logrado una buena posición a la madre una buena postura un buen agarre pero no logra desobstruir los conductos galactóforos entonces ¿qué hay que hacer? insistir en la lactancia a veces el uso del extractor permite desobstruir un poquito los conductos o la extracción manual que la mamá se presione el seno para ella misma lograr una permeabilidad de los conductos galactóforos las infecciones por supuesto del pezón de la areola o de la glándula mamaria misma son una dificultad muy raramente se suspende la lactancia salvo en aquellas mamás que drenen secreción purulenta por los mismos conductos galactóforos si hay un absceso mamario pero drena en otro sitio no hay mayor problema en el tema de la succión la huelga de lactancia hay bebés que no quieren lactar o sea que dejan un tiempo parecería la mamá nos dice que ya le ha cansado mi leche o le da asco mi leche doctor y no quiere ¿qué debe hacer la madre? insistir en la lactancia ¿por qué hay que insistirme? porque realmente después de un tiempito vuelve a querer agarrar el niño al igual que cualquier ser humano no siempre es constante en su deseo de lactar o sea tiene periodos en que quiere menos leche y otros que está mucho más hambriento y eso hay que respetar en el pequeño que la mamá no se preocupe que sigue insistiendo en darle y al final el bebé va a agarrar perfectamente el seno confusión del pezón se refiere a cuando el niño ha recibido el biberón como el biberón solamente tiene que presionar para que salga la leche y la leche fluye espontáneamente pues quiere hacer lo mismo con el seno y aprieta y no sale nada porque para para sacar de la mamá la tiene que ordeñar con movimientos ondulantes de la lengua sobre los las dilataciones saculares ¿no es cierto? los áculos del conducto galactógero pero si no hace eso pues no va a poder sacar nada de tal manera que se confunde y rechaza la leche hay que tratar de evitar el biberón y darle la tacita el labio leporino ya hemos hablado su ventaja es esa la posición pero si no se puede siempre van a tener que pedirle una ayuda al odontólogo para que le haga un neopaladar y permita que el niño pueda lactar en forma más eficiente y la incorporación al trabajo ¿no? ¿qué hacer con la mamá que se ha unido al trabajo y no sabe qué va a hacer? ¿qué harían ustedes chicas? porque ustedes van a tener todas van a ser profesionales y todas ustedes van a estar trabajando ¿qué podrían hacer con esto? y muchas de ustedes van a estar ya dando de lactar ¿qué idea tienen? ¿o no han querido ni pensar en aquello? no doctor mejor no ya no tienen que pensarlo ya antes ¿qué hacer? ¿qué creen que se puede hacer? en realidad la extracción de leche no se olviden que la leche materna extraída puede ser almacenada en la cartera en la cartera digamos entran ustedes al baño en el trabajo se sacan la leche tapan bien el biberón o el vasito donde se han extraído y lo dejan en la cartera puede ser almacenada en la cartera durante 12 horas y en refrigeración no estoy hablando de congelada ponerla al refrigerador durante 3 días se identifica la hora y la fecha de extracción de tal manera que el papá los papás que están aquí presentes sus esposas van a estar trabajando entonces ellos digamos tienen un momento libre y ellos están a cargo de la lechecita del bebé dirán a ver le toca a esta leche esta es la última es hace 2 días si esta ya le toca dar la voy a calentar al baño María y se la voy a dar al bebé ¿de acuerdo? eso es lo que se recomienda y por supuesto en lo posible tratar de ir a pedir su hora de lactancia para que puedan ir a dar de lactar a sus bebés lamentablemente no se cumple mucho la hora de lactancia yo veo a las mamás que están conflictualísimas me dicen doctor me tengo que sacar pero ya pues tengo menos leche doctor porque me estoy sacando usted ya me dijo que iba a perder pero no me aceptan miren no quieren no quiero quejarme porque me van a botar o sea que tengo que aguantar doctor ni modo ¿qué voy a hacer? me estoy sacando pero doctor me estoy sacando dice doctor dígame disculpe en casa por ejemplo una mujer súper ocupada que no tenga tiempo para sacarse la leche entonces todo esto se almacenería y provocaría dolor y después se podría sacar y sería como la misma composición o no? sí se puede sacar más tarde o sea hay mamás que digamos van al trabajo y no se sacan están llenitas de seno llegan doloridas por supuesto llegan a casa y se sacan sí se pueden sacar no hay problema más tarde se pueden sacar solo que recuerde cuando hay mucho tiempo ahí la leche almacenada en la glándula mamaria se inhibe la liberación de prolactina y además se libera el factor inhibidor de la lactancia y eso va a hacer que tenga menos leche aún por eso recomendamos que se saque inclusive en el lugar de trabajo gracias doctor no de nada estas son miren algunas indicaciones de la lactancia materna uno que debe ser exclusiva no es cierto inicio en la primera hora de vida hasta los seis meses exclusiva esa libre demanda predominantemente en la noche no se olviden y mínimo hasta los dos años y se puede usar más allá por supuesto pero mínimo a los dos años no se olviden que el niño no debe perder más del 10% de su peso quiere decir que si no está yendo bien la leche es porque está perdiendo más del 10% tiene por lo menos unas tres deposiciones al día si hace menos de tres deposiciones al día podemos pensar que tal vez realmente la mamá no produce mucha leche que no hace meconio también es otra causa meconio tardío de que está teniendo muy poquita leche que no orina muy frecuentemente normalmente el bebé orina cada dos o cada tres horas entonces si no lo hace o sea debería orinar más o menos entre ocho a doce veces mínimo seis menos de seis y el niño está con muy poquito líquido se pone muy irritable entre tomas la mamá no está teniendo leche no logra una ganancia de peso a partir del quinto o séptimo día y la recuperación del peso no se da hasta los 10 días entonces en ese caso si pensamos que la mamá tiene algún problema y está produciendo menos cantidad de leche las contraindicaciones básicamente son los que les he hablado y la fenilcetonuria y la galactosemia dos entidades que conllevan al riesgo de que la mamá no puede recuerden ustedes que la lactosa de la leche está compuesta por dos monosacáridos glucosa y galactosa ¿no es cierto? la lactosa entonces si hay un problema de galactosemia vale decir una entidad que no le permite asimilar la galactosa el niño obviamente está contraindicado en recibir leche materna y la fenilcetonuria es gravísima una enfermedad muy grave que está raramente en los recién nacidos pero por supuesto contraindica la lactancia materna no sé si tienen alguna duda chicos alguna pregunta algo que quisieran saber ¿no? doctor una pregunta no se podría usar el biberón ¿verdad? que no se debería usar el biberón la única la única causa es porque después el bebé no puede tener una buena lactancia o hay otras causas sí en realidad mire el biberón primero que es un elemento muy cariogénico ¿no es cierto? o sea vale decir le hace el daño al niño porque le produce caries segundo produce prognatismo igual que el chupón el chupón también está contraindicado usted va a ver bebecitos con su chupón todo el tiempo ¿no ve? esos bebés tienen los mismos problemas que un niño con un biberón o sea vale decir se produce un prognatismo en estos niños el maxilar inferior está protruido hacia adelante dos una erupción anómala de los dientes los dientes también salen en forma irregular o muy separados o muy proyectados hacia adelante genera un paladar ojival o sea vale decir el paladar se le levanta al niño impidiendo obviamente que pueda inclusive respirar bien por la nariz y desde luego produce una mayor incidencia de infecciones por la esterilización dificultosa del biberón y desde luego lo fundamental que la mamá deja de producir leche o sea por todos esos aspectos están contraindicados biberones y chupones ¿alguna otra duda? doctor no hay dudas no hay preguntas espero que les haya gustado la clase ya nos vamos a ver en la próxima con un tema más difícil que es la lactancia de fórmula no es una alternativa sí dígame Mariela 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 doctor ¿me escucha? doctor sí sí creo que es el internet ¿no? parece que está muy inestable hola Mariela doctor ¿me escucha? le escucho bien yo le escucho bien creo que usted no me escucha ya 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 le decía que he visto que algunos bebés cuando les empiezan a salir los dientecitos les duelen las encías y empiezan a morder el pezón de la mamá y las mamás no quieren dar el pecho porque le lastima en ese caso ¿qué tendríamos que hacer? ¿qué tendríamos que decir a la mamá? es cierto es verdadero o sea piensen ustedes de que la salida de los dientes del bebé y empieza a los seis meses y la lactancia es hasta los dos años en realidad si siente dolor la madre es que no está con buen agarre porque piense los dientecitos deberían llegar a la areola no al pezón la sensibilidad de la madre está en el pezón mismo por lo tanto si ella siente dolor es de que está agarrando mal traten de corregir el agarre el agarre del bebé tiene que agarrar mejor eso deben explicar y el bebé se puede aliviar con algo si existen actualmente cremitas que se ponen a los dientecitos del bebé para que logre una buena calma un mayor alivio gracias doctor de nada una pregunta ¿qué pasa con los bebés que no quieren agarrar el pecho porque les sale mucha leche a la mamá porque es muy exacto ocurre eso por eso les mostraba que hay varias posiciones por ejemplo cuando el bebé se ahoga porque se ahogan y ya no quieren saber nada de la leche materna entonces deben cambiar la posición la mamá debe estar de espaldas no se olviden echada de espaldas y el bebé arriba de ella barriga con barriga esa es la mejor fórmula para aquellos niños aquellas mamás que tienen una salida muy copiosa de leche ¿alguna duda más? doctor yo tengo una duda nos hablaba que otra persona puede dar de lactar al bebé ¿verdad? sí entonces ¿esa persona también le serviría como un método anticonceptivo? el mismo hecho de que le esté dando de lactar sí mire cuando una mujer digamos está en la relactación y llega a consolidar una lactancia exitosa por supuesto va a tener va a tener inhibición de la ovulación porque acuérdese que se está generando un cambio llamativo en su función hormonal o sea esa mujer que ha hecho la relactación que está dando de lactar va a tener prolactina y ocitocina pero va a dejar de tener mucho estrógeno y progesterona y además de eso va a tener liberación de gonodotrofinas coriónicas por lo tanto ella también va a dejar de menstruar ya doctor gracias de nada bueno chicos que les vaya bien cuídense mucho y nos vemos el día miércoles con el tema de lactancia de fórmula de leche de fórmula lamentablemente es un tema que hay que llevarlo porque hay mamás que no van a poder recibir o dar el pecho a sus bebés que les vaya bien suerte doctor no se olvide por favor pasarnos sus diapositivas porfa allá no lo he subido si tienes razón lo voy a subir ahora no se preocupen está bien gracias doctor hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego